En este taller de la localidad de Tobarra, Juan Antonio Román realiza tambores que son verdaderas joyas... ...y que alcanzan un precio muy elevado debido al gran trabajo de orfebrería que llevan consigo. Un tambor este que vemos en la imagen que lleva consigo un año de trabajo. No, ahora ha bajado bastante, pero bueno, que las horas no las puedo cobrar tampoco a menos. Pero este tambor está en 1.800. Todas las piezas que componen este tambor están fabricadas a mano por este artesano... ...que dedica su tiempo al 50% a la fabricación de estos instrumentos... ...y la otra mitad al arreglo de los que acuden a su taller y quieren tener su tambor a punto para la Semana Santa. Ya de aquí hasta la Semana Santa es nada más que arreglo porque la gente viene de fuera... ...y oye, pues te dejo el tambor que luego vengo en Semana Santa y me lo tienes aviado. Los limpiamos, los arreglamos, le ponemos pieles, bordones y los dejamos preparados para cuando venga. La comarca de Llin, con las localidades de Llin, Tobarra y Agramón... ...son conocidas por tener como protagonista de su Semana Santa el tambor... ...pero cada una tiene sus distinciones, que le hacen especial. Así es el típico tamborto barreño. Primero empezamos, cuando empezamos con el tambor, empezamos a fabricar la caja... ...que nos está en la chapa, nosotros la cortamos, la sordamos... ...y entonces le metemos un alambre de acero por dentro y entonces le hacemos el borde... ...que es lo que le da la fuerza al tambor. Y luego ya empezamos a cortar varillas y empezamos a hacerle las roscas. Sordamos luego la torreta y luego hacemos la pieza... ...que va junto con una palomilla que es la que da la preta al tambor. Y seguidamente hacemos los aros, los encolamos, los repasamos, los lijamos... ...y entonces ya los pintamos. Quedan días para que en las calles de Llin, Tobarra y Agramón... ...comience a retumbar el sonido del tambor... ...muchos de ellos salidos de este taller, del de Juan Antonio Román. Gracias. Gracias. Gracias.